Dicen que todo llega a su tiempo Y de repente llegaste tú Y la potencia del grupo Y la potencia del grupo Y con sentimiento Gózalo, Pablo Luna En lo profundo de tus ojos me quedé Flotando enamorado y perdido En el perfume de tu piel yo me encontré Mis sueños, mi dulce delirio Eres la luna que cuida mis sueños Mi magia, mi único amor Por esa luz que se enreda en tu pelo Te vuelves destello de sol Y me dibujas corazones con tu voz Azul de un claro paraíso Y me regalas en la líquida mañana Tus ojos de un verde encendido La delicada canción que te sueña Se arrulla en un dulce reloj Eres el aire que abraza el silencio Arpegio de claro color Y mis fantasmas se fueron curando Me diste la fe en el amor Y me gasté Y dibujaste un nuevo futuro Contigo mi amor Y en el Bronx Nueva York Ese chivito Y toda la tinta negra Y dice ¡Suscríbete! 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 Me diste la fe en el amor Y dibujaste un nuevo futuro Contigo mi amor Y dibujaste un nuevo futuro Y el famoso morenito en Nueva York